Buenas noches, estamos en línea, estamos online, hoy viernes quince de enero del dos mil veintiuno, los sobrevivientes en este especial en vivo, en donde vamos a platicar todo lo que se debe de saber acerca de la vacuna contra el COVID. El mejor live de viernes por la noche, sin duda, muchas gracias por estar con nosotros, yo soy Mauro Ponce, señoras, señores, nos acompaña hoy mi compañero, el señor Leodolarte, ¿Cómo está, Adrito? Hola, hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos sean a este su programa, los sobrevivientes de una radio, muy contento de pues tener aquí a nuestra gran invitada el día de hoy, y y también del tema que nos va a hablar que ahorita está de verdad, todo el mundo quiere saber sobre la vacuna. Es correcto, todo lo que quieren saber sobre la vacuna, señoras y señores del COVID, y para ello tenemos a la doctora Mónica Cabazzani, ella es médico cirujano por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de la Salle, es geriatra por la Universidad Autónoma de México, ella está certificada además por el Consejo Mexicano de Geriatría, y bueno, además que tiene un diplomado en tanatología y cuidados paliativos, es miembro fundador de GERIMED, y es miembro fundador también de Aula Magna cincuenta y más, o sea, muchos entramos ahí, y además que tiene la experiencia en atención integral de adultos mayores, damos la bienvenida a la doctora Mónica Cabazzani, ¿Cómo estás Moni? Hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Maru y Leo, y a todas las personas que nos están viendo desde sus casas, por las redes sociales, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes, con este tema tan importante y tan tan sonado que ha estado de diciembre para acá, pero pienso que en estas últimas semanas, las primeras de enero, con más razón, ¿No? Y creo que es, me encanta la invitación para, para poder brindar la información que a veces nos hace falta o muchas dudas que tenemos al respecto, hay tanta información, leemos, estamos bombardeados y ya no sabemos que sí, que no, y pues me encanta estar aquí con ustedes participando. Qué bueno que estás con nosotros, Mónica, te damos la bienvenida, y estaba leyendo pues tu, tu, tu bio, tu, tu semblanza, y qué bárbara, ¿Cuándo hiciste todo esto? ¿Qué edad tienes? Tengo 35 años, soy un poco de tres años, pero este, pues joven, pero preparada, yo creo que es lo importante, ¿No? No, por supuesto, ya nos dimos cuenta, nos dimos cuenta, y la gente se va a dar cuenta a lo largo de este en vivo, señoras, señores, porque pues nosotros nos gusta tener a gente, a gente que sepa del tema, y precisamente la doctora Mónica Cabazzani es experta en este tema, qué mejor que nos pueda hablar de todo ello, y pues bueno, mi querido Leo, arrancamos, vamos a a dar inicio formalmente a este live de viernes, de viernes por la noche, en donde sí, como decía Mónica, tenemos muchas dudas, es tanta la información, Mónica, que de repente escuchamos por un lado, por otro, lo que nos llegan en las redes sociales, lo que nos llegan en el WhatsApp, lo que nos dice el vecino, lo que nos dice el tío, que es un poquito más sapiente, entonces le crees, y bueno, se hace una bola de nieve impresionante con toda la información, a veces errónea, a veces pues acertada, pero bueno, qué mejor que esté esto aquí con nosotros para que nos diga de entrada, qué onda con las vacunas, qué te parece si vamos viendo esta información que tú nos preparaste, Moni, y nos vas platicando, empezamos por 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 saber de las vacunas, porque la verdad es que yo, por ejemplo, yo no sabía que había diferentes tipos de vacunas, señoras y señores, y entonces vamos a arrancar desde ahí, desde las vacunas contra el COVID-19, y cómo son, cuáles son las vacunas, mi querida Mónica. Muchas gracias, Maro, sí, me 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 atreví a hacer una presentación, porque a veces cuando vemos las cosas más gráficas, son más fáciles de asimilar, ¿no? Entonces, justo como les comenta Maro y Leo, yo les quiero platicar el día de hoy de todo lo que hay con respecto a las vacunas contra el COVID-19. Entonces, primero tenemos que empezar definiendo qué es una vacuna, ¿no? Porque antes de pasar que al COVID, que sí vacuna, ¿qué es una vacuna? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, una vacuna es cualquier preparación que está destinada a generar inmunidad o defensas, como comúnmente escuchamos, contra una enfermedad infecciosa, estimulando la producción de anticuerpos. Los anticuerpos son las famosas defensas, ¿correcto? Entonces, eso es una vacuna. La vacuna es una preparación destinada para generar inmunidad. Y hay muchísimos tipos de vacunas. Sabemos que la historia de las vacunas empezó por ahí de 1600 con Jenner, en Inglaterra, con todo esto de la viruela, las vacas, ¿verdad? Que es una historia padrísima. Pero bueno, los tipos de vacuna va de acuerdo a cómo están funcionando o cómo llegan a generar esta inmunidad o estas defensas. Y existen las vacunas de virus vivos atenuados, como por ejemplo, tenemos la vacuna del polio, de rotavirus, la vacuna de sarampión, rubiola y paperas, o la vacuna de varicela. Recuerden que varicela también es un virus. Otro tipo de vacuna son las vacunas inactivas o muertas, como hepatitis A o influenza, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos todavía con esta situación de influencia estacional, la influenza es una vacuna viva, perdón, inactiva o muerta. Otro tipo de vacunas son las vacunas de subunidades, es decir, de alguna pieza clave del virus, le quitan un pelito, le cortan una manita, le quitan un cachito, llamados subunidades, como por ejemplo, lo son las vacunas de hepatitis B o la vacuna del virus del papiloma humano, que es la VPH. Existen otras vacunas originadas de toxoides, como por ejemplo la del tétanos, el toxoide tetánico, y hasta abajo les puse en rojo los otros tipos de vacunas, que son las que se han estado desarrollando en los últimos 10 años y que suenan muy prometedoras por su tipo de tecnología. Estas son las vacunas de material genético, que puede ser RNA o DNA, vacunas de nanopartículas o vacunas de vectores. Oye, pero ¿qué es todo esto? Vamos a ir viendo una por una de las importantes para COVID, pero antes de pasar a la definición de cada una de las vacunas actuales, me gustaría que vieran esta diapositiva, que sé que es muy cargada, pero yo se las voy a ir explicando, de cuáles son las fases del desarrollo de una vacuna, porque actualmente es como, todo el mundo escuchamos, ay, pero qué rápido, ay, pero por qué, o pero, ¿qué no tardan más? Entonces, para que todo esto quede muy claro, quiero explicarles primero cómo son las fases de proceso para el desarrollo de una vacuna. Básicamente son cinco fases y la primera fase es una fase cero o preclínica. Preclínica es antes de la clínica. No hay personas, no hay seres humanos durante esta fase, son estudios únicamente experimentales completamente en cultivos de células, de tejidos, o en algunas ocasiones de animales, de acuerdo, pero aquí nunca participan personas ni seres humanos. La fase preclínica, el objetivo de esta fase es valorar la eficacia del compuesto o del vial a desarrollar. Entonces, se verifica qué tantos anticuerpos generan y si pueden llegar a infectar animales, por ejemplo, ratoncitos o chimpancés, para y valorar la respuesta inmune de esa vacuna. Esa es la fase preclínica. Cuando la fase preclínica decimos, ok, señores, hicimos un cultivo, metimos a los animales, a los ratoncitos, a las ratas, a los chimpancés, y si tenemos una respuesta inmune, es decir, defensas, podemos pasar a la fase número uno. En la fase número uno, la diferencia es que ya estamos evaluando a seres humanos, a personas, pero son grupos muy pequeños, aproximadamente 100 personas sanas. Esto es muy importante, porque inicialmente necesitamos a población sana, que generalmente, pues son personas jóvenes que deben de cumplir ciertos criterios para que puedan ser sometidos a este tipo de pruebas. El objetivo de la fase uno es valorar la seguridad, acuérdense, esto es muy importante. La seguridad nunca se deja de evaluar, pero en la fase uno lo más importante es la seguridad y los efectos biológicos e inmunogénicos que se tienen en las personas sanas. ¿A qué me refiero con inmunogénico? Nuevamente, a valorar la capacidad de generar anticuerpos. ¡Qué padre que ya lo hizo en el chimpancé! Ahora tenemos que corroborar que en una persona sana se hagan anticuerpos. En esta fase también se empiezan a ver las dosis y las vías de administración, porque como sabemos, lo más común son inyecciones, pero hay otro tipo de vacunas o de tecnologías que son otras vías como, por ejemplo, intranasales o inhaladas. Entonces, aquí en esta fase es cuando valoramos esta parte. Si tuvimos una respuesta positiva, si una persona, si las personas sanas desarrollaron anticuerpos con una inmunogenicidad adecuada, podemos pasar a la fase número dos. En la fase número dos seguimos tratando con seres humanos, con personas, pero son grupos más grandes, entre 300 o hasta mil personas. Pero aquí la diferencia es que ya hacemos como una representación de la población. Ya no son personas sanas. O sea, ya no eres tan estricto de decir de 18 a 35 años y que nunca hayan tenido nada. No, pues como agarras un cachito de todo, el hipertenso, aquí el diabético, por ahí una persona con sobrepeso, alguien que haya tenido cáncer, ¿correcto? Porque eso nos da una una mejor idea de la representación real de la población, pues en la vida real. Nuevamente en esta dosis, perdón, en esta fase, lo que vamos a valorar es la efectividad de la dosis a la que llegaron en la fase uno. En la fase uno dijeron 0.5 microgramos, ¿no? Entonces, en la fase dos ya tienes a personas que son más representativas de la población. Vamos a seguir valorando seguridad. Eso nunca se va a dejar de valorar la seguridad. Siempre va a estar, es la antelación de cualquier fase, pero aquí se valora mucho la efectividad de la dosis, así como el monitoreo de su seguridad, de la eficacia y de la capacidad inmunogénica nuevamente. O sea, que sí con esa dosis las personas que ya no son completamente sanas sigan generando anticuerpos de manera adecuada. Si tenemos check o estamos bien con esa fase, ahora sí pasamos a la fase tres, porque es lo que todos estamos escuchando ahorita en los medios, ¿no? Fase tres, fase tres de esta vacuna, fase tres. La fase tres son muchísimo más personas, generalmente son más de mil, ahorita les voy a platicar cada vacuna, pero actualmente en las de COVID son fases que están arropando a más de treinta mil personas, entonces son un número muy grande de personas y eso nos ayuda estadísticamente y epidemiológicamente a tener una información más sólida. Y aquí lo importante de esta fase, chicos, es que lo que hacemos es compararla contra placebo. ¿Qué es placebo? Placebo es darte agüita y comparar con el medicamento real o en este caso la vacuna real, ¿de acuerdo? Hay una mayor cantidad de personas que son voluntarios como ahorita lo platicábamos y aquí ya se hace un estudio epidemiológico muchísimo más en forma donde son aleatorios y doble ciego, porque a veces escuchamos sí, fase tres, doble ciego, Pfizer y Astra, ¿qué es doble ciego, no? Doble ciego significa que la persona que está recibiendo la administración de la dosis no sabe que está recibiendo y la persona que lo está administrando tampoco sabe que está administrando, de manera que eso disminuye mucho lo que en estadística se llama sesgos, que son errores, porque si tú sabes, pues mentalmente te puedes antelar a ciertos síntomas. Entonces, el tener control de que nadie sepa que estás recibiendo y que te están poniendo, te abren la misma caja y todo es igual, eso asegura mucho y le da mucha fuerza a los estudios estadísticos. La fase tres es la fase anterior a la aprobación. Aquí se sigue valorando siempre seguridad y capacidad inmunogénica. Finalmente, la fase cuatro es cuando se lanza al mercado y son los estudios que se van a seguir haciendo después de la aprobación de la vacuna, ¿no? Ok, hasta aquí un paréntesis rápidamente, Mónica, porque estas fases que nos estás explicando, hemos visto que, bueno, en el caso de las vacunas que ya están aquí en México, Pfizer, bueno, y prácticamente en todo el mundo y las que vienen en AstraZeneca, todas ellas, pasaron estas fases rápidamente y hay mucha gente que se pregunta, oye, ¿por qué las fases cuando normalmente, desde que se inician los estudios de una vacuna, se llevan diez años y ahora esto fue tan rápido? Claro, y es una excelente pregunta y me encanta que la hagas, que va en relación a mi siguiente diapositiva, ¿por qué ha sido esto tan acelerado? Porque eso de alguna manera genera escepticismo, ¿no? Como, ¿por qué no se ha hecho la del VIH o por qué la del ébola tardó siete años o por qué de esto? Entonces, en este momento, ¿por qué ha sido tan acelerado este proceso? Número uno, por el financiamiento. O sea, todo el mundo, las distintas organizaciones y asociaciones internacionales y hasta particulares y privados, inclusive aquí en México, han financiado, ¿verdad? O sea, dinero de la bolsa de ciertas compañías para acelerar el desarrollo de estas fases. Ahora, otro punto importante es que generalmente, regreso a la diapositiva, fase uno es, hay cien personas sanas, luego, a ver, pasa fase dos. Lo que estamos viendo actualmente, también como parte de la aceleración de estos procesos, es que tanto la fase uno como la fase dos están casi simultáneas. Ok, estamos seguros, llegamos a la dosis bien, hay seguridad para las personas, rápido, 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 rápido. O sea, las validaciones las estamos haciendo muchísimo más rápido. Y en la fase tres, esto es algo muy importante y un dato súper interesante. Recordando que la fase tres, la que pongo aquí en verde, que es cuando te comparas con placebo y hay mayor cantidad de personas, de voluntarios, las farmacéuticas no saben todavía si van a ser aprobadas o no y ya están produciendo la vacuna. O sea, anticipándose a, ¿no? Con el riesgo de que vayas para atrás y aún así están acelerando el proceso de la fabricación de las vacunas. Por supuesto para estos protocolos, Maro, necesitas voluntarios, ¿no? Por aquí habrá a lo mejor alguna persona que nos esté viendo que haya sido candidata o haya ha sido voluntario a alguna de estas pruebas que se han hecho en México, en distintos estados, no solo en la Ciudad de México. Y entonces ahora la gente también en el afán de ayudar se ha visto muchísimo mayor número de voluntarios, ¿no? Que eso es algo también sumamente importante para que la farmacéutica pueda de alguna manera probar la vacuna que está produciendo o desarrollándose. Y finalmente, algo muy importante, es que estamos dando un uso aprobado de emergencia. Los distintos países, ¿qué es uso aprobado de emergencia? Es que ya en fase 3, órale, sale, ¿no? ¿Por qué? Porque es mayor el beneficio ante la emergencia sanitaria que estamos viendo a nivel mundial a que esperar un poco, ¿no? Entonces, esta aprobación de emergencia también es lo que ha acelerado de manera significativa los tiempos de estas fases de las vacunas. Ahora, por otro lado, también vamos a ver más adelante que estas nuevas tecnologías son nuevas, entre comillas, de una década. O sea, son cosas que ya se han venido desarrollando y dijeron, ok, bueno, tenemos esto, ya tenemos el genoma del virus, que eso lo sabemos desde el 10 de enero del 2019, del 2020, perdón, es que como que el 20 es un año fantasma, ¿verdad? No lo brincamos. No existió, simplemente no existió. Es así, nuestro cerebro está así. Entonces, desde enero de 2020, los chinos sacaron la secuencia del virus y de ahí dijeron, oye, tenemos estas nuevas tecnologías, lo de RNA y esto que ahorita vamos a ver, ¿por qué no las utilizamos para este tipo de problemas? Entonces, ese es otro de los motivos por los que también ha sido más acelerada este proceso en cuanto a las fases de las vacunas, ¿no? Y entonces, aquí esta diapositiva a mí me encanta, pero es un poco compleja y en ningún momento la vamos a desmenuzar, pero aquí lo que quiero representar es ¿por qué la vacuna de COVID-19 debe ser diferente, no? Es que ¿por qué no la hacen como siempre, como antes? Es que ¿por qué ahora material genético? Y es que eso se mete en los humanos y nos van a controlar y entonces generan este tipo. Es un miedo, ¿no? Que se tiene. Exactamente. Es el miedo que se tiene y es normal, ¿no? Por supuesto, tener ese miedo ya con tantas cosas que han pasado y este virus tan agresivo que está, pero la realidad, Leo, es que ¿por qué la vacuna de COVID-19 debe ser diferente? Porque este virus es diferente a cualquier otro virus. No es un virus del que nos hemos enfrentado en los últimos cientos de años y entonces aquí este artículo es de Nature, obviamente una revista de muchísimo impacto a nivel científico internacional y entonces aquí en la lámina tú puedes ver uno, dos y tres, ¿no? Que son los efectos que tiene el virus. No es nada más que un virus llegue a tu pulmón y te hace una insuficiencia respiratoria, no. El COVID está loco, entonces primero infecta a tu célula y entonces eso es un efecto citotóxico, o sea, toxicidad celular. Por otro lado, genera también una desregulación de los sistemas de compensación hemodinámicos, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. En tercer lugar, también de alguna manera impacta en el endotelio vascular. ¿Qué es el endotelio? El endotelio es el recubrimiento de las arterias, que antes pensábamos que pues es un recubrimiento, pero ahora inclusive se puede considerar como un órgano. Entonces, el que desregules esta parte te hace tener un colapso hemodinámico. Y por otro lado, tiene una respuesta inmune muy, 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 muy por encima de lo que esperaríamos para cualquier otro microorganismo o germen que ataca al hombre, ¿no? Entonces, son muchos mecanismos por los que el COVID-19 es tan contagioso, puede llegar a ser tan mortal en ciertas poblaciones vulnerables. Entonces, si tienes un virus que es tan polifacético, como por así decirlo, no puede ser cualquier vacuna. Entonces, esa es la propuesta, ¿no? De la investigación médica, de que no puede ser cualquier vacuna, ¿correcto? Y esta lámina creo que es muy importante de explicar. Y después aquí viene otra diapositiva que está también súper cargada y en ningún momento planeo que la lean toda. Yo se las voy a ir desmenuzando a lo largo de las diapositivas, pero hacia el día de hoy existen más o menos todavía en la carrera por la vacuna más de 150 opciones, que aquí nada más estamos poniendo cerca de 8 a 12. Entonces, son 150 opciones. Por ejemplo, España estaba en investigaciones de una vacuna intranasal, algo súper interesante, que no está aquí puesto en la tabla que yo les pongo, pero son muchísimas las opciones y la carrera que se está haciendo farmacéuticamente hablando en cuanto a este tipo de vacunas, ¿no? Y yo creo que lo importante es hablar de cuáles son los cuatro tipos principales de vacunas que están ganando la carrera y que son las que se nos están aprobando en nuestro país, porque pues a lo que nos confiere aquí, pues básicamente es en México, ¿no? Entonces, la primera vacuna que quiero hablar de manera general por tipo de vacuna es la de RNA mensajero. Para nosotros, para yo poder definir y explicar bien cómo actúa esta vacuna, primero tenemos que saber qué es el RNA. Entonces, el RNA es el ácido ribonucleico de las células y es un tipo de molécula dentro del material genético de los seres vivos que es la encargada de dar la receta de cualquier sustancia en nuestro cuerpo. O sea, el RNA te va a dar la receta de las proteínas, te va a dar la receta de esta enzima, de esta molécula particular. Haz de cuenta que es como el chef maestro, ¿correcto? Las vacunas de RNA mensajero, que básicamente son la de Pfizer, BioNTech y la de Moderna, lo que hacen es entregar la receta del virus a nuestro cuerpo para que el sistema inmune y nuestros glóbulos blancos digan, ah, ok, esta es la receta, vamos a aprendernos las de memoria por si llega, nosotros ya sabemos cómo atacar, ¿de acuerdo? Entonces, el RNA mensajero, acuérdate, es la receta, así va a actuar este tipo de vacuna. Y por otro lado, tenemos las vacunas de vectores virales, que esa también la hemos estado escuchando mucho en las últimas semanas y ¿qué es vector? Un vector es un vehículo, un transporte, un camión, un autobús, ¿correcto? En este caso sería como un caballo de Troya. Un vector es un transporte que va a utilizar, que vamos a utilizar la ingeniería para entrar al cuerpo y ya dentro de nuestro cuerpo vamos a ponerle la información del virus del COVID-19 para que llegue al cuerpo y lo mismo que el RNA. Tenemos la información, los glóbulos blancos detectan esta información, generan memoria y de eso, de alguna manera, pues ya generas la respuesta inmunológica. Estas vacunas de vectores virales son la de AstraZeneca, la de CanSinovayo y la de Janssen, que es Johnson & Johnson, ¿no? La parte médica Janssen-Silag. Estas tres vacunas en particular, el vector que utilizan, o sea, el transporte, su caballito de Troya, es un vector viral, o sea, es otro virus. ¿Cuál virus? El adenovirus. Hay muchísimos tipos de adenovirus humanos y virales, ¿no? Y vamos a ver ahorita la diferencia entre cada una de ellas, porque es importante mencionar qué pasaría diferente si usas un caballo de Troya de chimpancé, como lo hace AstraZeneca, o usas un caballo de Troya humano, como lo hace CanSino, ¿vale? Esa diferencia es importante y la vamos a puntuar cuando hablemos de cada una de ellas. En tercer lugar, otro tipo de vacuna que está tomando ahorita más potencia también, y lo hemos escuchado más en los medios, es aquella de subunidades de proteínas. Subunidad, como su nombre lo indica, pues es una parte de la proteína, incluye porciones proteicas del virus en lugar del virus completo, entonces le quitas un pelito, ¿verdad? Le quitas un pelito al COVID-19, lo inoculas, o sea, lo inyectas y el sistema inmune lo va a reconocer como ajeno al cuerpo, va a generar anticuerpos de memoria, y entonces viene la infección y tú la rechazas porque ya tienes la memoria. ¿Quiénes están trabajando en este tipo de vacunas? Sanofi y Glaxo, y Novavax, que también este norteamericano, ¿no? La Novavax también ahorita está sonando más fuerte porque ya están por entrar a su fase 3. Y por último, los chinos están desarrollando desde marzo, ¿eh? Del 2020, vacunas de virus inactivos, virus inactivos como influenza, ¿no? O sea, la receta de siempre. Utilizan la versión muerta del virus, está muerta, no va a revivir en nuestro cuerpo, no tus glóbulos blancos lo van a volver loco y ya te va a dar COVID, eso es muy importante entenderlo, haz de cuenta que es la de influenza, utilizan la versión muerta del virus para generar esta capacidad inmunogénica. Como no suelen proporcionar una protección inmunogénica tan fuerte como las vacunas de virus vivos, que ahorita sería muy arriesgado irnos por ese camino, también se requieren dos dosis y las principales compañías chinas es Sinovac y Sinopharma. Por ahí a lo mejor las hemos escuchado. Y bueno, si hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, por favor háganmelo saber, si hay algún comentario o algo. Yo creo que así hacemos tantito un paréntesis. Una pausa. Mónica, para que mi querido Leo nos pueda decir más o menos cómo va la gente ahí en el Facebook. Por supuesto. Bueno, mira, mira, es que surgen muchas, muchas preguntas conforme vamos avanzando en el tema, ¿no? La verdad es que sí son cosas que es importante saberlo. Nos empiezan a saludar, Máfer Silva, hola, buenas noches. Este, aquí Najla Vargas, dice, súper doctora, Francisco Abascal, muy buenas noches, gracias, Angie Castillo, tenemos muchas preguntas, Silvia Caballero, gracias, este, sí, también hay muchas preguntas, Yasmin Fajardo, buenas noches, buenas noches, es que estoy leyendo desde los principios, ¿sale? Este, todos los saludos que hay ahorita, muchas gracias. Héctor dice también que está dudoso, saludos, sobrevivientes, muy buen tema para hoy, porque la verdad no sé si vacunarme, que es otra de las preguntas que ahorita está como en la nube, muchos no, no se quieren vacunar. Por aquí también, Pili Ger, buenas noches, buenas noches, también. Aquí había visto un Aurora Pérez, buenas noches, qué bueno, qué bueno que tocan esos temas, muchas gracias, mi tía Kati, también, que nos está saludando. Este, Yasmin, en realidad se han hecho enormes esfuerzos para sacar la vacuna, la verdad es que sí. Lupita Mandujano Camacho, dice, pendientes al tema, gracias. Este, Máfer Silva, dice, a mí me pusieron la CanSino hace un mes en Cancún, ¿OK? Este, Diana Molina, en la de Texas, estaban poniendo la vacuna moderna, y comentan, no ha habido reacciones como en la de Pfizer, así es lo que nos está escribiendo, gracias por tu comentario. Angelica Castillo, ¿cuáles son las reacciones de la vacuna de Pfizer? Diana Molina, se enfermaban tipo COVID-19, súper fuerte, con referencia a los que se ponían, yo creo, que la vacuna. Miquel Charitos, le mandamos un fuerte abrazo, Miquel Paquito Pascal, también. Jackie Pat, buenas noches, tema interesante, muchísimas gracias, Miquel, Jackie Pat. Kati dice, pregunta, se ha dicho que va a afectar el ADN, ese es otro de las, de los temas que ahorita más adelante vamos a tomar, pero el tema es que conforme vamos avanzando, van a surgir muchísimas preguntas, y creo que llevamos un orden en la información, no sé, Marito, no sé, doctora, cómo vayamos, es que si nos brincamos una pregunta, nos vamos a brincar más, o podemos que, puede que nos saltemos algunos temas, ¿no? No sé. No, yo creo, yo creo, vamos bien, Miquel Leo, yo creo que todas esas preguntas nos las va a resolver la doctora Cabazán, y entonces, este, si quieres, proseguimos, Moni, digo, a reserva, que tú quieres hacer aquí algún comentario específico con base en lo que nos han comentado, o nos seguimos. Gracias. Y más adelante, este, pues vamos desahogando dudas. Claro, Maro, si todos los comentarios, bueno, pues muy buenas noches a todos, pero sí considero, Leo, te escucho. Sí, es que mira, sí siguen las, las, ahorita que empecé a leer todos los comentarios, como que ya están soltando, ¿no? Este, Pili Gerri, los felicito que sigan adelante. Aquí una pregunta que también es interesante para muchos, Pau Caf, así se hace llamar, las vacunas que están desarrollando también se podrán dar a los niños, eso es algo que vamos a contestar más adelante. Guille González, dice, buenas noches, acá en Guadalajara, en los hospitales, y las reacciones les han afectado mucho, les ha, les está dando calentura, decaimiento, y mucho dolor en el brazo, ¿por qué será? Es una reacción, ¿no? Es lo que nos dice Guille González, o sea, van a ir preguntando y se van a desatar, vayan preguntando ahí, por favor, pongan ahí las preguntas, más adelante vamos a estar respondiendo cada una de ellas, y ustedes lo van a saber conforme la doctora vaya avanzando en la información. Sí, gracias, Leo, y gracias a todos, son preguntas muy buenas, y este, y sí, tengan las respuestas para todos, y si en algún momento se me escapara algo, por favor, me interrumpen para ir retomando, ¿no? ¿Les parece una buena idea eso? Muy bien, sí, perfecto. Correcto. Entonces, acabando con cuál es la definición como tal, las tipos de vacunas que actualmente están como más en la carrera, más avanzada para el COVID-19, vamos a hablar de cada una de ellas, las más importantes para nuestro país, ¿correcto? ¿Qué les parece? Porque empecé con Pfizer y BioNTech, no por otra cosa, porque es la que está aprobada desde el 11 de diciembre del 2020 de nuestro país, ¿correcto? Es la que se está aplicando ahorita al personal médico, y pues es la que más información tenemos al respecto hasta este momento. ¿Cómo son las dosis? Recordando primero, la vacuna de Pfizer-BioNTech, la tecnología es de RNA mensajero, acuérdate, el RNA te va a dar la receta, nos va a dar la receta a nuestro cuerpo para generar inmunidad contra el virus. Son dos dosis, la dosis es al día uno, la primera dosis día uno, día cero, y la segunda dosis es a las tres semanas, que sea los 21 días, ¿correcto? Los estudios que se hicieron, vamos a hablar de la fase tres, que es ya como ya en un escenario más, de muchísimo más mayor personas, fueron 40 mil personas estudiadas. Aquí la diferencia con la otra de RNA mensajero que es moderna, es que se empezaron a estudiar a partir de los 16 años, ¿correcto? No 18. Entonces, esta vacuna aparentemente segura en población más joven a partir de los 16 años, y entonces aquí lo que obtuvimos fue la eficacia. Aquí hay dos temas, dos dos definiciones súper importantes que quiero que queden muy claras, y una es la eficacia y otra es la protección. ¿Qué significa eficacia? Eficacia significa la probabilidad de que te infectes ya vacunado, y la protección significa que si te llega a dar la infección, qué posibilidad hay de que desarrolles una enfermedad grave, ¿correcto? Que requiera hospitalización. Entonces, esto es muy importante para mí definirlo, para yo desmenuzarles cómo se hizo ese estudio. Entonces, Pfizer estudió a 40 mil personas, ¿correcto? Todos fueron mayores de 16 años, y también se estudiaron a adultos mayores. Vamos a ver que es importante cuando hablemos de CanSino. De todas estas 40 mil personas, de los que se hizo, perdón, los que tuvieron placebo, o sea, agüita, 162 desarrollaron COVID a los 14 días después de la siguiente dosis, y de estos nueve fueron un COVID severo que requirió hospitalización o inclusive manejo en cuidados intensivos. De los que sí tuvieron vacuna real, solo ocho, fíjate, ocho versus 162, de los que no les dieron nada, ocho tuvieron PCR positiva, y solo hubo un caso de severidad. Epidemiológicamente y estadísticamente se hacen unas divisiones, y entonces sabemos que la eficacia, acuérdate, la eficacia es la posibilidad o la protección para que no te infectes, contra la enfermedad es del 95%, o sea, es 95% de protección de que no te infectes, y contra severidad, o sea, que si te da, no te dé la forma grave, es del 87.5%. Oye, y esto es alto o bajo, ¿no? Porque uno diría, yo quiero 99 o 100, ¿correcto? Y aquí es una muy buena pregunta que a lo mejor por ahí andan haciendo, ¿cómo clasificamos o qué está bien para nosotros en el área médica y de investigación una eficacia adecuada más del 50%. Si tienes más del 50%, la vacuna go, o sea, es VAS, ¿correcto? Entonces, 95. Aparte, aparte, Mónica, es lo que lo que permite la Organización Mundial de la Salud, ¿no? El 50%. Exacto, esto no es algo que hacía, cofepris dijo aquí local, no, o sea, es algo que es medido por estatutos internacionales, ¿no? La OPS aquí en América, la OMS mundialmente, cofepris, FDA, la EMA en Europa, la Asociación Asiática, cualquier vacuna para que pueda ser liberada al público, tiene que tener una efectividad del 50%. Punto y paréntesis, la influenza tiene una eficacia del 55%. Entonces, si te la pones y crees en ella, ¿por qué 87.5% te dudar, me doy a entender, o vamos a ver más adelante otras que están un poquito más abajo? Entonces, mientras sea arriba del 50%, es considerado un beneficio muy alto como para aplicarla, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la situación con la de Pfizer-BioNTech, que seguramente lo has escuchado por ahí, el almacenamiento? Por la tecnología que tiene de RNA mensajero y la capa lipídica, que es una capa de grasa que encierra la receta del RNA mensajero, requiere puntos de ultracongelación. Entonces, requieres megacongeladores que estén a menos 70 grados centígrados y eso de alguna manera, pues, dificulta la logística en cuanto a la distribución, el almacenamiento y el alcance, hablando de nuestro país a ciertas comunidades, ¿no? Como para considerarlo. La disponibilidad de Pfizer, esto no es en México, o sea, Pfizer dijo, en 2020, que ya pasó, voy a tener 50 millones de dosis, acuérdate que son dos, entonces son para 25 millones de personas, pero en 2021 yo prometo 1.3 billones, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la disponibilidad que tendremos por Pfizer para este año. Y el precio es de 20 dólares, que uno dice, pues, 20 yo los pagaría, pero pues, multiplícalo por 1.3 billones o por el número de mexicanos que hay, que somos 125 millones, pues, de alguna manera eleva los costos y esto puede ser un hándicap o una desventaja si comparamos con otro tipo de vacunas. Entonces, ahorita las alergias y todo eso vamos a ir más adelante. Primero quiero desminuzar los métodos estadísticos que se utilizaron para la aprobación de las vacunas. Después viene la segunda que usa RNA mensajero, o sea, receta. ¿Cuál es esta? La de Moderna. La de Moderna, pues, es muy parecida a la de Pfizer porque es la misma tecnología, solo que las dosis, no está aprobada en nuestro país, son dos dosis igual, día 0, día 1 y día 28, que básicamente es al mes. Se utiliza a partir de los mayores de 18 años, solo Pfizer hizo en 16. Todas las demás son mayores de 18 años. Aquí en su fase 3, la población estudiada fue de 30 mil personas y de los que recibieron placebo, o sea, agüita, 185 tuvieron PCR positivo, o sea, se infectaron de COVID y de esos 185, 30 hicieron casos severos, o sea, que requieren hospitalización y o intubación endotraqueal. Los que se vacunaron, solo 11, fíjate, compara, 185 versus 11 tuvieron PCR positivo y cero, cero, ninguno tuvo síntomas severos. Entonces, de esto de que nos habla, la eficacia, acuérdate, es la posibilidad de que te infectes. Contra la enfermedad es de 94.5, ¿correcto? Bajó a 94.1 después de hacer el análisis estadístico y contra severidad 100%. ¿Por qué? Porque de los que estuvieron, ni uno tuvo un síntoma severo, ¿no? Entonces, creo que esta eficacia y protección es también altísima, bastante, bastante alta y es una vacuna muy prometedora. Como es igual de RNA mensajero, requiere de ultracongelación, pero no tanto como Pfizer y el almacenamiento se pide que sea a menos 20 grados centígrados. Oye, menos 20 grados, Mónica, y ya es un refrigerador. Ya eso, sí, tu congelador, si tú le abres ahí, estás en menos 19, menos 18, entonces. Pero lo que voy es que logísticamente hablando, es más factible que en México, bueno, y toda América Latina, podamos manejar ese tipo de vacunación. Exactamente, exactamente, sí, es un, ya es un congelador, ya no es un ultracongelador que del UNAM y que a ver quién nos presta y cómo llegas a la Sierra Tauramora con menos 70 grados, es muchísimo, sí, en cuanto a la distribución, el almacenamiento y la logística de brindar la vacuna a la población, es mucho más amigable, ¿no? Y eso es un punto a considerar cuando, cuando hablamos de las ventajas y desventajas en nuestro país. La disponibilidad, igual que Pfizer 2020, que ya pasó, 50 millones, o sea, 25, 25 millones, ¿no? Porque son dos dosis, y para el 2021 ellos prometen un billón de vacunas, ¿no? El precio es más elevado, moderno, es la más cara actualmente, que, y el rango va por dosis de 24 a 29 dólares. Entonces, es otra de las desventajas de las de RNA mensajero, que son las que son un poquito más caras. Y después viene la de AstraZeneca, que hemos estado escuchando mucho por ahí, la de AstraZeneca, la están, pues, pegando con todo a los de Astra. En nuestro país ya fue aprobada el 4 de enero del 2021, o sea, hace 11 días fue aprobada. La vacuna de AstraZeneca, la tecnología, no es RNA mensajero, es un vector viral, acuérdate, el caballito de Troya, y es un virus de chimpancé. Esto es muy importante, porque la de Cancino, vamos a ver en la siguiente diapositiva, utiliza un virus humano, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú utilizas un virus humano, corres el riesgo de que el cuerpo humano ya haya estado en contacto con este virus, y entonces lo destruya antes de que pueda entregar el, antes de que el caballito de Troya se abra y salgan los soldaditos, ¿no? Entonces, esa es una de las desventajas, pero no es el caso de AstraZeneca, utiliza una de no virus de chimpancé, y aquí la población estudiada en la fase 3 inicial fue en Brasil y Reino Unido, 9 mil personas en Brasil y 3 mil en Reino Unido, y seguramente por ahí mucha gente ha escuchado de que, no, es que la de Astra, que la efectividad bajó, y que hicieron mal, y que media dosis, yo les voy a contar qué fue lo que pasó. Por algún motivo, en Reino Unido, hubo una situación, que en la primera dosis, en vez de dar un vial completo, dieron la mitad de la dosis, y al día 28 se dio la dosis completa, y no se dieron cuenta hasta que analizaron todo estadísticamente. La sorpresa fue que cuando revisaron, la gente que recibió media dosis tenía más eficacia que la que había recibido una dosis completa. Entonces, eso echó para atrás a los pobres de Astra, ¿no? Porque metodológicamente, pues había muchas dudas, como, o sea, por qué media y mejor, ¿no? Y eso de alguna manera los retrasó en la carrera a la creación de la vacuna, pero lo que actualmente sabemos es que la eficacia con media dosis es del 90%, y con una dosis es del 62%, fíjate. O sea, eso es algo muy interesante estadísticamente hablando, ¿no? Y lo importante aquí es que, por ejemplo, tanto en Brasil como en Reino Unido, también tuvieron cero casos de severos, de COVID severo a los vacunados reales. Después de todo este teatrito de que si sí, si no, si media, si una dosis, se llegó al resultado final de que la eficacia combinada es de un 70%. Entonces, la posibilidad de protección contra la infección es del 70%. Y entonces empezamos bien bonito con 95% de Pfizer y 94.6% de Moderna, y de repente 70, y dices, ay, ya la probaron en México, ¿por qué si esa es chafa? No es chafa, no, no, simplemente la efectividad es distinta. Pero te recuerdo, mientras tengamos mayor del 50% de efectividad en una vacuna, y en la vacuna del COVID-19 es una muy buena efectividad, ¿correcto? Entonces, porque por ahí a lo mejor va a saltar alguna pregunta de, ¿la de Astra es buena o no? Pues claro que es buena, ¿no? A lo mejor la eficacia no es tan alta, pero cumple los criterios de los estatutos internacionales para que sea una vacuna que proteja. Y la buena noticia, otra ventaja, es el almacenamiento, que es hasta en tu hielerita, ¿verdad? Así como iban las enfermeras en las campañas de salud, el almacenamiento es de 2.2 a 7.8 grados centígrados, entonces aguanta temperaturas muy, muy, muy acordes a lo que es nuestra región, ¿no? En general, en México, y la disponibilidad para este año es de 3 billones de vacunas, o sea, es más del doble que Pfizer y Moderna, y el precio es aún todavía... Eso es lo que te voy a comentar, esa es la factible, logísticamente hablando, para que se distribuya en nuestro país. Exactamente. Vamos a pensar, exacto, porque decimos, ay, Guadalajara, Monterrey, ¿no? Este, Sinaloa, ciudades grandes, de Ciudad de México, y qué pasa en las comunidades, en las que no te, o sea, en las que ni en el centro de salud hay un refrigerador, ¿correcto? Entonces, esto nos da una mayor, este, ventaja y ventana para nosotros en las áreas conorbadas, ¿no? El precio es todavía más atractivo, Maro, hablando de estas decisiones gubernamentales, entonces fíjate que 29 dólares no te parecía mucho, pero compáralo con 3 dólares, ¿no? Entonces, si vas a adquirir millones y millones de vacunas, esto de alguna manera hace más accesible el acceso a la vacuna. Claro, 60 pesos, 60 pesos promedio, pues, extraordinario. Por supuesto. Está muchísimo más decente que, que este, los 30 o los 24, de los 20 a los 30 dolaritos de las de RNA mensajero, que obviamente son más caras por el, o sea, agrégale el proceso de la distribución y el almacenamiento, ¿no? La logística, no es nada más compra la vacuna, es ahora tener el equipo para tener a la vacuna. Entonces, eso también dificulta. Y finalmente, la otra vacuna que también estamos aquí con fases, por ahí alguien comentaba en el Facebook, a mí me pusieron la de CanSino, es la de CanSino Bio, que es China, ¿no? Y se hizo en unión con, con el, con el, el servicio militar chino. Aquí la ventaja es que la dosis es única. La tecnología es un vector, acuérdate, el caballo de Troya, es un vector viral, es un virus y es un adenovirus humano, ¿no? Entonces, aquí no es de que esté bien y mal, sino que pudiera existir la posibilidad de que si las personas, nosotros como seres humanos, día a día estamos en contacto con múltiples gérmenes y los adenovirus son parte hasta de nuestra fosa nasal, el hándicap o la desventaja que pudiera haber es que al utilizar un caballito de Troya, que es humano, tu cuerpo a lo mejor ya lo conoce y antes de que el caballito de Troya deje salir a los soldaditos, de alguna manera destruyen antes al caballo y entonces disminuye, pudiera llegar a disminuir la capacidad inmunogénica de la vacuna. Pero aún así pasaron las fases, ¿no? Y la eficacia, vamos a ver, se estudió aproximadamente 40 mil personas, igual entre 18, fíjate, y 60 años, siendo que Pfizer sí tenía población de más de 75 años, inclusive de 80 en Moderna. Entonces, aquí sí fue más, un poquito más cerrada la población, 18 a 60 años, y se encontró que eficacia contra la enfermedad, 94%, igualito a Moderna, 94%, y contra severidad, que es la protección, o sea, que no te vaya a dar la forma grave y requieras hospitalización o cuidados intensivos, 95%, también súper alta, ¿no? ¿Cuál es la duda que existe? Es la efectividad en los mayores de 60 años, porque la realidad es que en su análisis estadístico, que no ha sido como tal publicado en una revista médica como todos en el Lancet o en el New England, no ha sido todavía publicado, son así como que mandan cachos de info, no sabemos la realidad de la efectividad en las personas mayores de 60 años, y esto ¿por qué sería una desventaja? Pues porque los mayores son los más, son de la población más vulnerable para la mortalidad y complicaciones por este virus, ¿no? Entonces... Esta vacuna, Mónica, tú no la mandarías entonces a tus pacientes. Yo como geriátricos tendríamos que... Es una muy buena pregunta, Maro, porque tendríamos que esperar a ver el reporte oficial de sus números, lo cual no han hecho, o sea, nada más nos dan como highlights así, y ahora encontramos esto, pero no nos han dado el reporte como tal, ¿no? O sea, de hecho, CanSino, que ya se estaba viendo aquí en México, que inclusive ya se compraron, vamos a ver más adelante, algunas dosis, y que por ahí dijo el presidente que iba a ser para las poblaciones mayores y de zonas rurales y todo esto, aún no tenemos como tal el paper que estadísticamente me diga cómo fue su metodología para saberlo. Por eso existe ahorita tanta duda y le están tirando con todo a la vacuna de CanSino en cuanto a los adultos mayores, ¿no? Y esa es una situación muy importante a considerar. Tienes la ventaja, hablando de ventajas que hemos visto en cada una de ellas, que la dosis es única. Fíjate el almacenamiento, igual una hielerita, 2.2 a 7.8 porque es una de no virus, ¿no? Entonces, puedes llegar muy lejos, a una sierra muy alta, es una dosis única, no necesitas mayor situación para la distribución o para la logística de la operación en cuanto a llegar la vacuna. Entonces, considero que esa puede ser una de los factores que hacen decidir dejar estas vacunas para este tipo de poblaciones. Lamentablemente, sería muy aventurado de mi parte decir no, no la recomiendo, o sí, sí la recomiendo, sin tener como tal el paper, ¿no? Estos son los preliminares que nos ha dado la farmacéutica y faltaría esperar, porque pues como también ya le tiraron con todo, de alguna manera están buscando la manera de ver si existe efectividad en las personas de más de 60 años, ¿no? Que sabemos que no nada más en nuestro país, en el mundo, pues es una población creciente, ¿no? Sí tiene sus ventajas, el precio también es muy accesible, cuatro dólares, y pues México ya aparentemente adquirió la cantidad de 35 millones, ¿no? Entonces, pues aquí ya entran tintes políticos y estas situaciones que creo que salen del foro en el que estamos, pero sí es importante tener en mente este, esta consideración de la efectividad en los mayores de 60 años. Ok, muy bien. Y ahora, pues ya, qué todo, qué bonito y todo, y ¿cuáles compró México? ¿No? Porque es la duda. Ay, la chafa, ¿no? Dejemos de pensar en que México compra lo chafa. La realidad es que creo que se están haciendo bien las cosas. Se compraron 34.4 millones de vacunas de Pfizer, pero recuerda que es entre dos, porque son dos dosis por persona. Entonces, tenemos un alcance de 17.2 millones para Pfizer, se compraron 35 millones de CanSino, y entonces es dosis única, nos quedamos con la efectividad de 35. Astra Zeneca se compraron 77.4 millones, lo que nos da un estimado de 38, casi 39 millones de personas que se pudieran beneficiar de esta vacuna. Y México es parte del COVAX, a lo mejor alguien por ahí lo ha escuchado. El COVAX es la colaboración de la Organización Mundial de la Salud para un acceso equitativo mundial a las vacunas. O sea, que no porque Francia sea primer mundo y Canadá quiten todas las vacunas y a Uganda y Nigeria y Laos y Vietnam les toque una vacuna, ¿no? Entonces, para que todo esto sea de manera equitativa, repartida, la OMS generó este tipo de alianza que es llamado COVAX, México está dentro de ellas, y por COVAX vamos a tener 51 millones. COVAX todavía no sabemos cuál va a ser, probablemente sea AstraZeneca, eso es importante, no lo sabemos. Es los arreglos que se lleguen a esos niveles. 51 millones nos darían un aproximado de 25.5 millones de personas. Esto nos daría 116 millones de dosis en 18 meses. ¿Cuántos mexicanos somos actualmente? Pues somos casi 130 millones. ¡Ay, es que faltan! Bueno, acuérdate que los menores de 18 años no se van a poder vacunar, ¿no? Entonces, creo que no es tampoco el alcance. Considero que no está, no tenemos consideradas tan pocas dosis. Obviamente eso es en un panorama general. Ya habría que ver la manera en la que se van dando las cosas y los tiempos de la vacunación, pero ya esto me da entrada a mi siguiente diapositiva, que todos la han visto por ahí, y les pongo la referencia, porque lo pueden encontrar en internet, desde la Secretaría de Salud. Un paréntesis tantito, Moni, por favor. Sí. ¿Qué va a pasar con los menores de edad? ¿Se sabe algo? Esa es una súper buena pregunta. Ya están haciendo las vacunas, específicamente Pfizer y AstraZeneca, los estudios en población infantil. No lo sabemos todavía. Vamos a ver más adelante las poblaciones vulnerables, que mujeres embarazadas, los lactantes, personas que tienen enfermedades específicas como cáncer, inmunosupresión, reumatológicas, me la pongo, no me la pongo. Todavía no sabemos como tal, pero sí te quiero adelantar algo. Pfizer y Moderna sí metieron en sus estudios pacientes, uno, con VIH. Eso es muy importante, porque oye, tengo VIH, ¿me la pongo? Sí, te la pones. Pacientes con cáncer, con terapia antitumoral y con pacientes reumatológicos, ¿no? Entonces nos da una idea y la seguridad pasó. Entonces nos da la idea de que sí puedan ser vacunas que se van a distribuir a estas poblaciones en un futuro próximo, de acuerdo a los estudios, y en poblaciones pediátricas no habría por qué no, o sea, como que la hipótesis de los investigadores es, no habría por qué no poder vacunarlos, pero se tienen que hacer los estudios pertinentes, los cuales ya están corriendo actualmente, en la mitad de ellas. Es una muy buena pregunta, porque pues sí, nuestros niños son los principales transmisores, ¿no? Cortadores asintomáticos. Por eso las escuelas siguen cerradas. Continuaríamos con la pandemia. Y este es el calendario de vacunación que ya todos conocen, aparentemente propuesto. Vamos a ver qué tanto nos apegamos a él. Estamos en la etapa uno, donde es el personal de salud. Vamos a ver en la etapa dos, que es febrero, abril, el resto de personal de salud adultos mayores. Abril a mayo dos mil veintiuno, cincuenta, cincuenta y nueve, cuarenta, cuarenta y nueve, y nos vamos del junio veintiuno a marzo veintidós para el resto de la población. Pues vamos a ver este, qué tan, qué tan reacciones nos hacemos a estos acercamientos. Y entonces, ¿por qué si tengo que vacunarme? Esto lo saqué ahorita de internet, en una hora va a salir la de la del día de hoy. Esto es actualizado el catorce de enero. Tenemos en la Ciudad de México el ochenta y seis por ciento de ocupación hospitalaria. De cada diez, ocho punto seis son COVID en los hospitales. ¿Te imaginas la brutalidad de este tipo de padecimiento? O sea, está, es una verdadera, no es semáforo rojo, no, no sé qué hay arriba de rojo, ultra rojo, no lo sé. Entonces, ¿por qué sí vacunarme? ¿Quién se debe a vacunar, Maru? Todos los mayores de dieciséis años para Pfizer o dieciocho años para todos los demás. ¿Ancianos se pueden vacunar? Por supuesto que se pueden vacunar. Oye, tiene POC, le dio asma, tuvo neumonía por influenza el año pasado. Es que ya está muy viejito. Se tiene que vacunar, ¿de acuerdo? Personas con comorbilidades. Yo tengo diabetes, insuficiencia renal, estoy en hemodiálisis, artritis reumatoide, fibromialgia, yo tuve cáncer de mama, me están dando quimioterapia, te tienes que vacunar. Embarazadas y mujeres lactando no está como tal en el perfil de seguridad. Las asociaciones internacionales respaldan el uso de embarazadas y mujeres lactando que sea mayor el riesgo. Ejemplo, doctoras, enfermeras o personal médico o paramédico en los hospitales que esté embarazada se deberían de vacunar, porque es como la de influenza. Una mujer está embarazada y se coloca la de influenza, no hay absolutamente ningún problema, pero no hay como tal estudios que nos hablen de seguridad. Y entonces aquí es la contraparte. Entonces, ¿quién no? O sea, ¿quién no se debe de vacunar? Menores de edad, ya platicábamos, para Pfizer son 15 años o menos, 17 años o menos para el resto. Si tienes alergia conocida a los componentes de la vacuna, ¿de qué tiene? Ahorita les voy a decir que seguramente muy pocas personas tendrán esta alergia conocida. Si ya te pusieron una dosis y tuviste una alergia, no puedes ponerte una segunda dosis. Esa sí es una contraindicación. Y a qué sí se han visto con todo esto de las alergias de Pfizer, que platicábamos por ahí en el Facebook de la gente, la alergia conocida polietilenglicol o polisorbato, si es una causa para no vacunarte contra la de Pfizer. ¿Dónde está el polietilenglicol o polisorbato? En medicamentos como laxantes, macrogrol y el contumax, por ejemplo, ¿no? Que son los grandes representantes. Si tú tienes alergia a eso, no debes de vacunarte con la vacuna de Pfizer. Y debemos de tener precaución en las personas que tuvieron un antecedente de anafilaxia, que es Omar Oileoso, es lo que hemos estado escuchando. Es que en Reino Unido, y es que la doctora de Monclova, y es que aquí, y es que en Brasil, y el que se murió en Brasil, que por cierto fue suicidio, entonces no fue por vacuna. Varias eventos que hemos tenido. Si tienes antecedente de anafilaxia, ¿qué es anafilaxia? Una reacción alérgica tan grave, tan aguda, que potencialmente pone en riesgo tu vida. A lo que sea. Lo que sea. Alergia a lo que sea. Comí nuez y me puse malísimo, o comí unos camarones, o lo que sea. Exacto. O me picó una abeja y la caricatura y se infla como globo y deja de respirar. Y me pasó eso, ahí debo tener precaución. Precaución. Todavía no lo consideramos, chicos, como una contraindicación absoluta. Todos sabemos que esto puede cambiar a medida en lo que estoy hablando en un mes o en un año, pero por el momento solo es precaución, ¿de acuerdo? Y precaución, vamos a ver a qué me refiero en la siguiente diapositiva, pero hablando de los efectos adversos que Leo nos decía, que había muchas preguntas. El principal efecto adverso en todas las vacunas, RNA, subunidad, la China, Pfizer, dolor en el sitio de punción. Hay mucho dolor en el brazo que se está aplicando en el brazo izquierdo, mucho dolor en el sitio de punción. Eritema, que es enrojecimiento, fatiga, cefalea, fatiga, cuerpo cortado, este, ay, cansancio, no quiero hacer las cosas, cefalea, dolor de cabeza, dolor de músculos y articulaciones, todo esto que es el cuerpo, literalmente el cuerpo cortado, es el efecto más común de las cuatro vacunas que hablamos, CanSino, AstraZeneca, Pfizer y Moderna, y se ha reportado que estos efectos son más intensos en la segunda dosis y que se presenta más en los jóvenes. De alguna manera, las personas menores de 55 años son los que más presentan este tipo de efectos adversos. Alergia, lo pongo entre comillas, pues todavía es una situación que se sigue investigando, ¿no? Como alergia como tal, porque maro decir alergia es una definición muy específica, porque luego me dicen tengo alergia a la insulina y ¿qué le pasa? Me baja el azúcar, no, es que ese es un efecto, ¿no? O sea, hay que entender muy bien la definición y por eso es que ha estado tan nebuloso todo esto de da alergias o no da alergias y vamos a ver los componentes de la vacuna de Pfizer, que no lo no los voy a leer, ustedes léanlos ahí, pero trae el RNA, o sea, la receta, los lípidos, que es grasa, que es lo que va a envolver a nuestra receta. Trae cloruro de potasio, fosfato de potasio, cloruro de sodio, sacarosa y polietilín glicol. Si tú te conoces alguna de estas alergias, es que a mí la sacarosa de chiquito me dijeron, bueno, entonces tú no puedes vacunarte, correcto, esa sí es una contraindicación absoluta. Pregunta, por ahí andaban diciendo, el látex, es que el látex ya no te puedes poner la de Pfizer y Moderna, ni Pfizer, ni Moderna, utilizan látex en sus tapones, en el vial, en el adyuvante, en el líquido, en la caja, en nada. Tienes alergia a látex, te puedes poner la vacuna de Pfizer y Moderna, ¿ok? Porque esa pregunta por ahí también a lo mejor anda rondando. ¿Y cuáles son las medidas preventivas? En teoría, las asociaciones mundiales, por supuesto COFEPRIS también, recomienda que a todas las personas normales, mortales, sin antecedente de alergia, tengamos un monitoreo en el lugar de la vacunación 15 minutos. Y si tienes antecedentes de alergias graves, a trimetroprima, a sulfas, a aspirina, lo que tú quieras, 30 minutos de vigilancia. ¿Por qué? Porque los primeros 30 minutos es cuando más posibilidad hay de ver o valorar o presentar una anafilaxia, que es esta situación de alergia grave que pone en peligro tu vida. Y entonces la recomendación también es administrar entornos equipados. Oye, aquí un paréntesis, Mónica, porque bueno, la gente que nos está viendo, la gente que nos va a ver después, si son, entonces, si tienen pues este tipo de alergias, muchas veces a lo mejor el personal médico, por cansancio, por falta de capacitación, por lo que sea, a lo mejor te preguntan, a lo mejor no, yo sé que está de tus modos en su manera de proceder, si preguntarte, ¿ustedes alérgico a algo? No, ah, bueno, ya te receta, ¿no? Pero a la hora de aplicar la vacuna, tú ahorita decías las sulfas, por ejemplo, ¿no? Si tú sabes que eres alérgico a las sulfas, no te preguntan, sí te debes de vacunar, pero debes de tener entonces esta medida preventiva, y tú mismo decirle al personal médico, oiga, yo sé que me debo de quedar 30 minutos, por lo menos aquí en observación, porque me puede dar precisamente una reacción grave, ¿estoy bien? Exactamente, completamente, Maro, completamente, ¿no? Este, la vacunación va a ser así, uno tras otro, y el nosotros, precisamente por eso son estos espacios, ¿correcto? Informar a las personas, entonces, por ahí mis pacientes, es que yo soy alérgica a sulfas, y la doctora de Monclova, que está convulsionando, era alérgica a las sulfas, entonces a mí me va a pasar también, no, esas asociaciones libres que sin fundamento estadístico y epidemiológico, no es correcto que las estemos haciendo, porque son observaciones muy peligrosas, no, 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 no sabemos en realidad qué, qué es lo que, lo que está pasando. Si es un hecho que se están viendo más reacciones alérgicas, específicamente en la, en la vacuna de Pfizer, por ahí alguien decía en el, en los comentarios de Facebook, pero todavía no tenemos la suficiente información para poder decirles, esto sí, esto no, y ante la emergencia, insisto, sanitaria, es póntela, ¿correcto? Póntela. En Pfizer y en Moderna, 0.63% de la población tuvo alergia, 0.63%, o sea, no llegaron ni al 1%, no llegaron ni al 1%, y aquí entran tintes ya un poco distintos, porque existen por ahí ciertas hipótesis que es, ¿será que se están manejando bien el almacenamiento, o será alguna situación de la aplicación? Porque, ¿por qué en el mundo real, que no está tan controlado, nos estamos enfrentando a esta situación? Entonces, esto ponen en duda los alergólogos, ¿no? Internacionales. ¿Qué está pasando? O sea, porque en un estudio controlado es menos del 1%, y en la vida real aumentamos los porcentajes. Entonces, si son alergias, se deben otra cosa, hay algo en el transporte, en la logística, en el almacenamiento, en la aplicación. O sea, son muchísimos factores que es imposible controlarlos todos, y el solo mar o el tiempo nos dirá. O sea, lamentablemente, el tiempo nos dirá. ¿Y cuáles son unos consejos útiles que yo te quiero dar en el momento en que tú decías ponerte tu vacuna? Para reducir el dolor y la molestia donde te inyectaron en tu bracito izquierdo, aplica un paño frío, aplica un paño limpio y húmedo sobre el área, ejercita tu brazo suavemente. O sea, no te me vayas ahí a cargar pesas, ¿verdad? Pero sí moverlo y ejercitarlo, y no masajes la zona. Porque tenemos, ¡ay, es que pobrecito, mira, me dolió! Y entonces ahí es cuando se hace la bola, ¿correcto? La induración. Y para reducir las molestias que te pueda, por ahí alguien en Facebook decía que te daba como gripa y todo esto, ¿qué podemos hacer para reducir esas molestias? Hidratarnos bien, beber mucho líquido, usar ropa liviana, obviamente ahorita no podríamos, ¿verdad? Por el frío que hay, pero de alguna manera sacar calor de nuestro cuerpo y podemos utilizar paracetamol o acetaminofen, obviamente con previo indicación de tu médico de cabecera, ¿no? O sea, acuérdate que no te autorrecetes, siempre consúltalo con tu médico, pero el paracetamol es un medicamento, un analgésico que nos ayuda mucho para este tipo de sintomatología. Oye, perdón, rápidamente, ¿cuánto tiempo dura en estas reacciones adversas? O sea, ¿cuánto tiempo me puedo sentir mal? Sí, es una muy buena pregunta, es muy variable, porque hay gente que no le da absolutamente nada y hay gente que todavía tiene hasta 10 días después molestia, por ejemplo, en el brazo, o una semana como de fatiga y cuerpo cortado. ¿De qué depende? No lo sabemos todavía. Lo que sí se vio es que en jóvenes es más, yo me atrevería a formular la hipótesis de que pudiera ser que nuestro sistema inmune es mucho más despierto que un sistema inmune inmunocenescente, ¿no? O cenil. Pudiera ser esa una de las hipótesis, pero estos efectos pueden durar inclusive una semana, Mar. Muy bien. Si voy sobre el tiempo, me dicen, por favor, porque estoy por acabar, ¿por qué sí vacunarme? Porque yo los quiero convencer. Soy médico y obviamente... Creo que es la pregunta, no, y creo que es la pregunta que todo el mundo está esperando, o sea, ¿por qué sí me tengo que vacunar? Ya, por favor, díganme, ¿por qué sí vacunarme? ¿Por qué te tienes que vacunar? Porque esto va a evitar que contraigas la enfermedad. Contagiarte, ya vimos los diferentes porcentajes de las vacunas, va a evitar que contraigas la enfermedad en un alto porcentaje. Porque si te vacunas, y aunque te dé, vas a evitar por muy, 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 muy alto porcentaje que tengas una infección grave, criterios de severidad, o requerir el uso de cuidados intensivos, ¿no? Intubación y todo esto que viene. ¿Por qué vacunarte? Porque es la manera más segura de ayudar a generar protección, porque del otro lado tenemos a las personas. Mejor que nos dé, pues es que así es lo natural que nos dé. Pues sí, pero te vas a echar una moneda si te mueres o no. Lo puedes hacer, y conozco gente y pacientes que me dicen, yo espero que me de natural a todos, a todos nos va a dar, pues sí, muy probablemente sí, pero de una manera es diferente que tengas un control sobre la infección que te va a dar a la moneda al aire de si me da desarrollo síntomas o no, uno. Dos, contagio o no. Tres, gravedad o no. Cuatro, ¿y mi familia qué? Entonces la vacunación es la manera más segura de generar protección. ¿Por qué si te tienes que vacunar? Porque es una herramienta súper importante para frenar la pandemia, a nivel mundial. O sea, es nuestra carta fuerte, porque necesitamos de una inmunidad en rebaño. Les puse ahí un rebaño, hay unos borrellitos. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Cuando más del 70% de una población, comunidad, sociedad, como le quieras llamar, o acúmulo de seres humanos, alcanza o está inmune contra una infección, entonces el microorganismo ya no puede pasar, porque más del 70% ya lo tuvo ya o ya está protegido. Entonces, ¿qué hace el virus? Pues se muere ahí en el camino porque ya no hay a quién contagiar. Entonces, tenemos que llegar al 70% de la población, no es solo en México, mundial vacunada de una manera segura para evitar y seguir controlando esta pandemia tan mortal que tenemos. ¿Qué es lo que no sabemos todavía? Porque seguro por aquí habrá preguntas. ¿Cuánto dura la protección? Estamos como en uso aprobado de emergencia, ¿no? Entonces, sácalo. O sea, sabemos que es eficaz y que es segura y que protege contra gravedad, pero no sabemos si en un año vamos a necesitar un tercer refuerzo, si en dos años, si en cinco años, si es dosis única y ya terminaste. No sabemos con seguridad la eficacia en determinadas poblaciones, como niños, ya platicábamos, embarazadas y lactantes, que les digo, la recomendación internacional es vacunarse, pero no hay como tal un paper, una situación escrita que lo avale, o enfermedades específicas, pacientes en quimioterapia, pacientes que viven con VIH, SIDA, muy inmunodeprimidos, enfermedades muy particulares, reumatológicas, los colegios internacionales, sacan sus anuncios y háganlo, vacúnense, pero no tenemos la seguridad, ¿de acuerdo? No sabemos lo de las nuevas variantes, ¿qué me refiero? Variantes cepas, esto está mal dicho, cepas, las nuevas variantes, aparentemente los expertos, y Pfizer ya probó que contra la de Reino Unido no hay ningún problema, pero las variantes son normales, es un ciclo de vida del germen, del virus, que por tanto número de replicaciones va cambiando, es como tú que tu tatatatara, abuela tuvo ojos azules y ahora tú los tienes negros, pues es que hay variantes y hay mezclas, ¿no? A lo largo de la situación genética, entonces aparentemente no habría por qué pensar que no nos, que no, que no nos protegen, pero no tenemos la seguridad, como tal con estudios, por ahí se ha planteado la posibilidad de que no son más mortales estas nuevas variantes, pero sí más contagiosas, entonces nuevamente me tengo que vacunar, claro, no sabemos si como tal bloquean la transmisión, ¿a qué me refiero con esto? Disminuye que tú te infectes, pero si te cae el virus, existe la hipótesis o la pregunta de que todavía hay poquita replicación viral, entonces que en vez de tener 100 mil tengas dos coronavirus, por ejemplo, no sabemos con seguridad si esos dos son suficientes para que tú lo sigas transmitiendo, y eso es algo muy importante también, que no todavía hemos deslumbrado con, así a la luz del día, no sabemos si te ponen Pfizer, vas a hacer reacción a Moderna, y si te hiciste reacción a CanSino, a César, AstraZeneca, no lo sabemos, no lo sabemos, y no sabemos tampoco cuándo habrá posibilidad de comprarla por medio particular, porque esa es la otra, tengan mucho cuidado, desde diciembre empezaron a decir que ya había lugares y este doctor y te la vende, no es cierto, actualmente en nuestro país únicamente el gobierno tiene acceso a ellas, ya nuestro presidente dijo que no va a intervenir en la obtención de estas vacunas por medios particulares, pero todavía no hay acceso a ellas por medio particular, por ahí todavía escuchaba a algunos personas, pacientes y esto, me voy a ir a Estados Unidos a Walgreens y a Walmart a comprarla, porque ahí ya está, o sea, sí está, pero no es que llegues a comprarla como un Tylenol, o sea, tienes que llegar a tu social security number, o tu número de seguro particular, cumplir, oiga, pero usted no tiene más de 60 y estamos en la fase de 60, o sea, todavía no hay posibilidad de comprarla por medio particular, esto seguramente en algún momento se va a quitar, pero no sabemos cuándo, y quiero terminar con esta diapositiva que pongo aquí a un animal mitológico, porque ¿cuáles son los mitos alrededor de la vacuna? La vacuna me puede enfermar de COVID, pues me estás inyectando el virus y la proteína, ¿cómo no me voy a enfermar? No, porque solo se agarran pelitos, subunidades, o se hace la receta del virus, pero no hay manera de que te infectes. Si me vacuno y me hacen la prueba del COVID, salgo positivo y entonces ya no me van a dejar entrar a mi trabajo, no va a salir positiva tu PCR si te vacunas contra COVID. Si ya tuvo COVID, no necesito la vacuna, este yo creo que es algo que por ahí a lo mejor anda circulando Leo, si necesitas la vacuna, porque ahora sabemos que la inmunidad que te ofrece haberla tenido de manera natural es de 90 días, entonces al día 91 te puedes volver a infectar y no sabemos si te va a seguir tocando leve como la primera vez o te va a tocar severo, o si te tocó severo sea leve u otra vez severo, entonces si tuviste COVID-19 está indicado volver a vacunarte después de los 90 días de tu infección inicial. Probablemente este es un buen dato, por ahí haya circulando alguna pregunta. Aunque me vacune, me puedo infectar de COVID en un punto 2%, entonces la realidad es que es demasiado baja la posibilidad de que te infectes si es que te vacunaste contra COVID. La vacuna de Pfizer, de RNA mensajero, puede alterar mi DNA porque pues me están metiendo material genético, entonces eso se va a combinar con mi DNA y eso se hereda y voy a tener cambios y comportamientos y algo va a pasar. No, porque el RNA nunca va a entrar al núcleo de tus células, que es donde está tu material genético, tu código único. Nunca va a entrar ahí, se queda afuera. El RNA mensajero nunca entra, se llama mensajero porque es un mensajero, está afuera. Entonces no hay manera en que se mezcle con tu DNA y que todos nos convirtamos en COVID. Las vacunas tienen microchips para controlarme. Esto es algo que también se ha puesto en redes por los distintos financiamientos, Bill Gates y todas estas empresas privadas que pensamos que hay nanotecnología, ¿verdad? Implicada aquí en las vacunas y que de alguna manera es una manera de controlar a la humanidad. Tampoco hay ciencia cierta de esto, ¿no? Y por supuesto que es un mito alrededor de la vacuna. El que tú te vacunes no significa dejar de usar cubrebocas, lavarte tus manos y mantener la sana distancia, porque la vacunación es una parte del freno de la pandemia, pero tenemos que continuar con estas medidas. Muchísimas gracias, Maru y Leo. Y con esto doy por finalizada mi presentación y estoy muy contenta por el espacio que me dan y lista para contestar preguntas y comentarios. Muy bien, muy bien. Me quedo Marito, mi querida doctora. La verdad es que sí, ya hay algunas preguntas aquí. Bueno, más que preguntas, también aclararon algunas dudas. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestra querida Gui González. Buenas noches, aquí en Guadalajara. Bueno, eso ya lo había dicho, ya lo había comentado. Y de este lado, este, Naigla Vargas dice, me dio COVID hace un mes y mi hijo de cinco años dio positivo a anticuerpos. Yo puedo entrar a un protocolo de vacunación. A un protocolo de vacunación, muy probablemente no, porque piden que sean personas que no estén infectadas, pero cada protocolo va a tener sus distintos lineamientos. A lo mejor estaremos hablando ya de vías, ya muy, muy, muy específicas de cada laboratorio y farmacéutica, que a lo mejor ya están buscando investigar en personas que ya tuvieron infección por COVID. Esta pregunta no te la puedo resolver yo específicamente. Tendrías que checarlo directamente con el protocolo que quieres de vacunación. Si tú me preguntaras, por otra parte, tuve COVID en diciembre, ¿me puedo vacunar si ahorita el día de hoy tengo la vacuna? La recomendación es que esperes 90 días de tu inmunidad natural para que te ofrezca mayor protección después de la primo infección. Ok, acá Francisco Abascal, considero que reacciones adversas en algunas personas siempre existirán, ya que es muy complicado que sean 100% efectivas para toda la población. Aún así, considero que hay que aplicársela a todos. Gracias, Miquel, Francisco, un abrazo. Guille González, quedo más que tranquila. Muchas gracias, de pronto había dudado, pero con el 85% me quedo tranquila. Algo de lo que comentaste, ¿no? Que finalmente arriba del 50% de efectividad, pues bueno, ya es buenísimo para todos. Yasmin Fajardo dice, muchas felicidades sobrevivientes por este programa tan bueno, útil y fácil de comprender. Una felicitación especial a la doctora que nos acompaña. Su presentación es muy didáctica y sus explicaciones fáciles de comprender. Bravo. Gracias, Miquel Ayaz. Katy dice, ¿quién aprueba en México las vacunas? Si las autoridades de salud aquí dejan mucho que desear, ¿cómo confiar? Esa es una muy buena pregunta. Muchas gracias. ¿Quién es el órgano encargado de la aprobación de las vacunas? La COFEPRIS. Sé que a veces podemos pensar en que no se llevan los lineamientos de manera adecuada como en muchos otros aspectos en nuestro país, pero la buena noticia es que tenemos a los vecinos de arriba que de alguna manera también insisten mucho en llevar este tipo de protocolos y México seguía mucho también por la FDA, que es la Federal Drug Administration de Estados Unidos. Todo lo que aprueba FDA se aprueba aquí. Entonces, de alguna manera esto nos ayuda y la COFEPRIS también ha llevado al máximo. ¿Yas? ¿Quién es? ¿Quién hace la pregunta? ¿Yas? Katy. 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 La COFEPRIS también, aunque dudemos de verdad de todas las instituciones gubernamentales, está llevando al máximo los protocolos, porque además estamos a la vista de todos, no nada más México. O sea, la EMA en Europa, FDA, acá en Estados Unidos, los países latinoamericanos, de alguna manera tenemos la presión de todos entre todos. Entonces, quédate tranquila que si COFEPRIS hace la autorización, es porque en algún otro lugar seguramente ya también se hizo, como en la FDA, por ejemplo. Muy bien. Katy igual dice, todas las vacunas de los diferentes laboratorios entran al ADN, ya lo contestó en la presentación, la doctora, no entra para nada, no se dejen llevar por la mala información, por las fake news, de verdad, no se dejen llevar por eso. Nora Loaiza, alergias, ya también lo comentaste, Doc, ¿verdad? El tema de las alergias. Así es, las alergias, creo que eso todavía queda mucha duda. Tienes alergia a medicinas, está indicado ponerte la vacuna, lo único que hay que hacer es, en el sitio, cuando te pongan la vacuna, estar 30 minutos en el lugar de la aplicación para poder descartar o identificar algún riesgo de alergia que estés teniendo en ese momento, pero la indicación hasta el momento es, vacúnate, vacúnate, aunque tengas alergia a sulfas, a lo que quieras. Ok, aquí de este lado, Angélica Castillo, a mí me hace reacción la de influenza, pues tendría que comentarlo, ¿no, Andrés? Ok, sí, habría que comentarlo, pero eso implicaría como cualquier otro tipo de alergia a sulfas o cualquier antibiótico, porque la de influenza es de virus inactivos, entonces la presentación es completamente diferente a la vacuna actual, ¿no? Los adyuvantes, el vial, todo eso es completamente diferente, y si tienes reacciones a influenza, no te puedo decir que no vas a hacer reacción a COVID, pero tampoco te puedo decir que vas a hacer un choque anafiláctico, entonces la indicación nuevamente es vacúnate aunque hayas hecho reacción a la influenza. Ok, Yasmin Fajardo, una pregunta, dice, mi hijo de 18 años tiene diabetes 1, ¿cuándo es la fecha de su turno para vacunación? ¿Y hay alguna fecha anticipada para estos tipos de casos? Esa es una muy buena pregunta, porque vamos por edades y por comorbilidades, entonces 18 años, pues es muy joven, y aunque tenga comorbilidades en el calendario, sería para la última etapa, que acaba en marzo de 2022. Ok, Silvia Caballero, yo soy alérgica a la penicilina, vuelve el tema de las alergias. Vacúnate alérgica a la penicilina. Ok, Lupita Mandujano Camacho, muy interesante, gracias Lupita, un abrazo. Angélica Castillo, una pregunta, si ya te dio COVID, tiene que vacunarte, ¿te puede volver a dar el COVID? Sí, si te dio COVID, te puedes vacunar, sí, 90 días después. Si te dio COVID, ¿te puede volver a dar COVID? Sí, 90 días después. Pili GR dice, qué linda doctora, es tan bueno explicarnos y darnos confianza y hacerlo sin miedo. Muy importante y la única manera de salir adelante. Ojalá haya continuación de este programa para tantas dudas que tenemos, gracias por su amable invitación. Gracias a ti por tu comentario, Pili. Moni de Anda, maravilloso. Ojalá que ojalá quede grabado para compartir con más personas. Queda grabado en la página donde radio, compartan ahorita esta transmisión en todos los lugares que más puedan para que esta información llegue a todas las personas posibles. Máfer Silva, qué buena información, muchas gracias. Gracias a ti, Máfer. Guille González, muy completa la información, muchas gracias, se ha aclarado muchísimas dudas. Karen Escoto, excelente información, da confianza y seguridad. Nakla Bardas, wow, gracias, Doc, muchísimas gracias por la información. Katy, gracias, doctora, muchas gracias por su respuesta. Muchas felicidades, se dispararon muchas, se disiparon muchas dudas, gracias. Y hasta ahí los comentarios y dudas y preguntas y saludos. Pues, Doc, la verdad es que si hay, había muchas dudas, creo que con esta información se aclararon bastante, como bien lo dice mi querida Katy, se disiparon bastantes dudas. Hasta a uno mismo, no sé, mi querido Marito, un servidor, yo tenía dudas y también tenía duda de vacunarme, o sea, porque había muchos mitos, ¿no? Llega un momento de tanta información, tanto bombardeo de información que dices, me vacuno, no me vacuno, y si me vacuno y me pasa esto, porque que ya se murió tal, que ya se murió aquella, que le hizo daño, o sea, toda esta información que a veces es tan dañina para uno, que le da miedo hasta salir, ¿no? Entonces, creo que se disiparon muchas dudas. Oye, Mónica, una de las dudas que no vi por aquí, por ninguna parte de los comentarios, yo leí que inexorablemente a todos nos va a dar, todos nos vamos a infectar en algún momento, no sabemos cuándo, pero en algún momento nos vamos a infectar. ¿Qué opinas tú? Sí, esa es una muy buena pregunta, y la realidad es que si no hubiéramos tenido la vacuna, esto es casi el 100%, y es muy probable que en algún momento de la vida, en el periodo de los siguientes cinco años, todos tengamos por vacuna o por exposición anticuerpos. Entonces, sí es algo que está fuerísima de control, sí es muy probable que en algún momento todos estemos expuestos, ya sea por vacuna o por infección primaria normal o natural, y sí estoy de acuerdo en que sí, la realidad es que todos nos vamos a infectar. Entonces, nuevamente te repito, quieres infectarte de una manera controlada, infectarte entre comillas, con una inmunidad pasiva con tu vacuna, o quieres aventarte la moneda de que lo agarres en la calle y a ver si vas al hospital o no, con 86% de ocupación. Entonces, sí es muy probable que la gran mayoría de la población, más del 90% de la población mundial se debe infectar, muy probablemente sí. Entonces. Con base en ese criterio, digo, nos queda claro, hay que vacunarse. Si pudiéramos escoger las vacunas, tengo Moderna, tengo Pfizer, tengo Astra, ¿cuál te pondrías tú, doctora? Es una muy buena pregunta, es una pregunta muy difícil y muy truculenta. La realidad es. Yo me voy con respuesta, doc. ¿Mande? Yo me voy, y la que tú te pongas, yo me pongo, así dirían. No me pongan tanta presión, no me pongan tanta presión. La realidad es que si ahorita me pones las cuatro, yo puedo cerrar los ojos y agarrar una. Así, así de segura estoy de la efectividad que tienen las vacunas que están actualmente aprobadas. No, entonces. Espero agarrar la misma que usted. Agarrar el mismo, pero si de alguna manera me pones cuatro palitos y yo cierro los ojos y toma, esta pónmela. Así de segura estoy. Muy bien. Así de segura estoy. Otra pregunta que también lo hemos visto a lo largo de la semana de todos los que se han vacunado y demás, que vimos una nota ahí que un doctor, creo, no sé quién, se vacunó y luego luego se fue de fiesta. Sí. Muchos dicen, me vacuno y ya me voy de fiesta. Estoy protegido. Sí. Sí. Es ese, qué buena pregunta y no lo puse en mi exposición. Dije, lo voy a decir, no lo dije. ¿Cuándo empieza la verdadera protección? Catorce días después de tu segunda dosis. Entonces nos ponemos la dosis y ya voy aquí a salir y a la fiesta y los amigos y ya puedo ver a mis papás y estoy segura y mi novia es doctora y no pasa nada. No, es catorce días para llegar a las efectividades que vimos en cada una de las vacunas. Catorce días después de la segunda dosis. Entonces esa es una muy buena pregunta, Leo. Muchas gracias por hacerlo. Bueno, es que ya andaba pensando en eso. Ah, no, no es cierto. No es cierto para nada. Ya nada, me toca en abril y voy a hacer esto. Creo que se disiparon muchísimas dudas. Ya vimos la información de la doctora Cabasani. De todos modos, cualquier cosa, cualquier duda, pues bueno, ya saben que nosotros estamos aquí para ustedes. Pueden escribirnos, les damos el teléfono, por supuesto, de la doctora. Ella está en el hospital aquí de Coyoacán. Es el HM, ¿cómo se llama? HG? HMG. HMG, Coyoacán. HMG, HMG, ahí en División del Norte, muy cerquita de Tlalpan. Y pues cualquier cosa, igual que se comuniquen contigo, ¿no, doctora? Claro, Maro. Muchas gracias a todos por estar aquí en este espacio. Muchas gracias por la propuesta, Maro, Leo, el equipo de producción. Y estoy a las órdenes de cualquiera, les puse ahí mis redes, tengo mi WhatsApp, ¿verdad? Estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Twitter, síganme, y si tienen alguna situación en particular, con muchísimo gusto, lo podemos resolver. Igual sí podemos volver a poner la última diapositiva donde vienen. Sí, yo creo que es una muy buena, es una muy buena idea. Sí, para que también la gente, o sea, muchos ahorita van a decir, la pluma, tomen un screenshot a su teléfono y listo. Sí, 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 Leo. Muchas gracias, ahí está mi celular, WhatsApp, está mi correo electrónico, Facebook, Instagram, Hospital HMG, tienen alguna, síganme, tienes alguna duda, mándame un inbox, quieres la presentación, mándame un inbox y te la hacemos llegar, no tengo absolutamente ningún problema con esa situación, esto es un placer informar y estar con ustedes el día de hoy. Doc, aquí están escribiendo, obviamente, este, de Gerimet, que van a tener un webinar próximamente. Ay, sí, Leo, muchas gracias, gracias por recordarme. Vamos a tener un webinar de las secuelas de COVID, porque entonces ya está el que en abril y todavía no se puede levantar de la cama, es normal. Ay, ya, échale ganas, sí, es normal, hay muchísima situación que estamos viendo de el síndrome post-COVID, que llamamos, o los hunters de COVID, en inglés les llaman, y va a estar muy interesante, va a ser el 4 de febrero, y a sus órdenes, síganos para, para estar, este, pendientes de este webinar, va a estar muy interesante, y creo que también es un tema de interés, porque todos estamos, hay la hospitalización, y después, ¿qué pasó? Oye, no vuelo, me duele la cabeza horrible, no puedo dormir, depresión, hemos estado viendo trastornos psiquiátricos de secuelas post-COVID, entonces, creo que es un tema de mucho interés también. Exactamente. Bueno, pues ahí está, padrísimo, mi querido Leo, yo creo que ya es hora de que nos vayamos, hermano, el lunes, ¿qué tenemos, Leo? Oigan, pues sí, ya nos tenemos que ir, de verdad, muy, muchas gracias por haber estado con nosotros, el lunes tenemos una entrevista con un estandopero, mi querido Marito, nuestro querido Quique, Quique Vázquez, Quique Vázquez, que va a estar con nosotros, muy conocido, también, este, el buen Quique, que, pues, nos hace reír, de verdad, nos hace pasar un muy buen rato, no se la pierdan, el lunes, a las cinco de la tarde, bueno, durante el día, ahí va a estar, arriba, en la página de UNED Radio, este fue su programa, Los Sobrevivientes, hoy informativo para cada uno de ustedes, gracias, doctora Mónica Cavazzani. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Gracias, Marito. Gracias, Leo, gracias, Maro, gracias, audiencia, gracias todos. Buena noche. Buena noche.